Hola amigos de YouTube, me acabo de despertar, me voy a hacer un video de expectativa versus realidad, comenzamos. Respecto activo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya he terminado, espero que me haremos la expectativa, realidad. Bueno, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho el video. Adiós, suscríbanse, denle like en los comentarios si les gustó que hago más. Adiós.